Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Déjate claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Déjate claro que aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Dame un poco de inspiración Mi corazón Pero que deje libre Pero no tan solo Toco un poco mi corazón Pero no muy fuerte Que está lastimado Duelen los segundos al verlos pasar Y arden las caricias cuando tú no estás Y calan los besos que no te llevaste Y puedo empezar A perder O a luchar Toma mi corazón Toma mi mano fuerte Desde cuando estés conmigo No la sueltes Nunca Y acércate a mis brazos No sea que tus manos No sea que tus manos se quieran soltar Y acuérdate que nunca te han querido tanto como yo Yo te quise Y aunque le busques mucho Y hasta el fin del mundo No vas a encontrar Siento conmigo Que te quiera como yo Música Pienso en todo lo que viví I no me siento vivo Si tú no estás conmigo Y a veces me cuesta dormir Porque aún se siente el miedo De no tenerte tanto Duelen los segundos al verlos pasar Y arden las caricias cuando tú no estás Y calan los besos que no te llevaste Y puedo empezar a perder o a luchar Toma mi mano fuerte Cuando estés conmigo no la sueltes nunca Y acércate a mis brazos No sea que tus manos se quieran soltar Y acuérdate que nunca te han querido Tanto como yo te quise Y aunque le busques mucho Y hasta el fin del mundo no vas a encontrar No, no Pero nada me importa si hoy estás aquí Las cosas tan bonitas que me haces sentir Solo tienen sentido cuando tú me tocas Hoy ha pasado el tiempo Y juro que aprendí Que las cosas que importan vienen Desde aquí, de este pecho Que llora por haberte amado Y puedo empezar A perder O a luchar Toma mi mano fuerte Cuando estés conmigo no la sueltes nunca Y acércate a mis brazos No sea que tus manos se quieran soltar Y acuérdate que nunca te han querido Tanto como yo te quise Y aunque le busques mucho Y hasta el fin del mundo no vas a encontrar Quien te quiera Quien te quiera Quien te quiera como yo Te respiro Aunque no es mi voluntad Aún te respiro Nunca triunfaré si tú no estás conmigo Y me duele fracasar Y me duele fracasar si no es contigo ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras Dios hizo sus planes sin que me enterara Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada y mis brazos abiertos Espero por ti Si te acuerdas de mí Me ilumina Cada vez que veo el espejo Y veo tus ojos Y si quieres entender Lo que sentí Es como cuando despierto Sin tu abrazo Y me duele Tanto que me duele Y cuando no me duele Y consulto con el alma Y no se puede Ven y arranca todo el dolor De mis pares Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada Y mis brazos abiertos Espero por ti Y es que yo siempre iré Guardando adentro Para que lo sepas tu lugar Aunque no entiendas Un espacio en el alma Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada Y mis brazos abiertos Espero por ti Si te acuerdas de mí Te respiro Aunque no es mi voluntad Cada uno te respiro Será que siempre yo te di más de lo que tenía Será que me quedé vacío Por darte mi vida Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz Para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Y está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Será que sabes Cuando nos desvelamos bailando La música nos embrujó Y yo caí en un encanto Será que mi cuerpo No quiere sentir otras manos Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces Es el amor Todavía no te olvido Pero hoy volví Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Porque todavía no te olvido Todavía no Todavía no Pero te olvidaré Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerla aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo inaufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado en este destino No puedo colmarte ni de coñas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerla aquí a mi lado No me canso de buscarte No importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo inaufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Todos Los milagros He pasado mucho tiempo ya, queriéndote descifrar Tantas madrugadas de despertar y ver que no estas Vienes y vas, ya no se que es penas de mi No quiero jugar, tan solo estar junto a ti Sentir de verdad Quédate, mata esta soledad y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad, tu lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar, solo quédate Ha pasado mucho tiempo ya, y estoy cansado de adivinar No puedo más, haces todo para enamorar, solo por vanidad Vienes y vas, ya no se que es penas de mi No quiero jugar, tan solo estar junto a ti Sentir, sentir de verdad Quédate, mata esta soledad y a esta espera, dale un final Quédate, quédate Quédate, es tuya mi voluntad, tu lo más profundo entre mis sueños y mi realidad Quédate, de tu mano quiero caminar, solo quédate Solo quédate, solo déjame hacerte feliz Solo quédate Solo quédate Quédate, mata esta soledad y esta espera, dale un final Quédate Quédate Quédate, es tuya mi voluntad, tu lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar, solo quédate Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacío Quédate Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como ella, como ella, pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Su vida Qué más porrida Perdón Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles, mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte Y me dueles, cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Conocí, ser extraño y el dolor de que vos hiciste Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste, fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Veles, dueles ¿Cómo dueles? Vale, 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 vale Vueles Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, es la que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura, que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Ella vive en mí como la pasión que acelera los latidos de mi corazón. Ella vive en mí en cada poro de mi piel y no hay nada que mis ganas pueda detener. Y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, es la que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura, que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura, es la que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura, la que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Porque ella vive en mí, ella vive en mí. Algo me dice que ya no volverá. Estoy seguro que esta vez habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no, sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada, he perdido las fuerzas, he perdido las ganas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás, no pasa un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Si la vida lentamente se ve Y a pesar que fui yo Va a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Sé que sin ti la vida se me va Como vuelve Quiero el pan del aire si tú no estás Como vuelve Nadie ocupará tu lugar Como vuelve Quiero el pan del aire si tú no estás Como vuelve Nadie ocupará tu lugar Quiero el pan del aire si tú no estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te confirmo que es así, es el brillo de tus ojos mami, lo que me pone a sufrir. Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón, por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. Junto a ti, baby. Le he contado mi tristeza a un par de copas de ron. Y me alivias un poco, mami, pero no como tu amor. Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón. Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz. No me culpes a mí, ay, mami, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos. No me culpes a mí, baby. Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz. No me culpes a mí, junto a ti, junto a ti. No me culpes a mí, ay, mi niña. Oh, 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 yeah. No me culpes a mí, ay, mi niña. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo duele Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver Para atrás, tú me hablaste, me tocaste y te volviste No hay razón ni lógica en mi vida Entra en mi vida, yo te lo duele Entra en mi vida, yo te lo duele Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo duele Entra en mi vida, yo te lo duele Sé que en mi vida, yo te lo duele Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo duele Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Me enamoré de la que nadie quiere ver Lo que gorde su corazón, lo que lleva en su interior Y me fijé de la que nadie quiere hablar De la que todos suelen ignorar De quien no sabe besar La conocí y en la primera impresión Usé mi clase de actuación No ser tan evidente De que tal vez No sé para esa me ganfó Pero de nada me sirvió Porque en mi mente se quedó Y no pasó ni una hora Y ya me tendía a sus pies Y entre miradas Y entre miradas y su sencillez Me hace creer Me hace creer Me enamoré y no me importó Todo lo que dicen de ella Y ya me tomó Y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza Y ahora yo sé Que eres mi verdadero amor La reina de mi corazón La que no espera nada cambió Y es que cambió Mi manera de pensar Con su forma de actuar Con su forma de actuar Y lo da todo a la mar Y lo da todo a la mar Yo le agradezco Al destino Por haberte puesto En mi camino Por enseñarte Que amarte Y es que te veo En todas partes Me enamoré De la que nadie quería De la que todo se ignoraba De la que todo se reía Y me cambió La absurda Fantasía De querer una modelo Por una niña de poesía Me enamoré De una mujer Realmente de ella Me enamoré Y no me importó Todo lo que dicen de ella Y me cambió La vida Y me bajó De las estrellas Para mostrarme La belleza De verdad Me enamoré De la que nadie quería De la que todo se ignoraba De la que todo se reía Y me cambió Y me cambió La absurda Fantasía De querer una modelo Por una niña de poesía Y me enamoré De una mujer Realmente de ella Me enamoré Y me enamoré Y no me importó Todo lo que dicen de ella Y me cambió La vida Y me enamoré Y me enamoré De las estrellas Para mostrarme La belleza Delidad Y me enamoré Y me enamoré De las estrellas Soy mi mujercita Solo quisiera recordar Si ya nos conocimos en otra vida Siento tu perfume y aceleras Mis latidos, todo es tan distinto Y no puedo Vivir sin ti, mujercita La que me domina con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz, tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Solo quisiera recordar Si ya nos conocimos en otra vida Siento tu perfume y aceleras Mis latidos, todo es tan distinto Si ya nos conocimos en otra vida Si ya nos conocimos en otra vida Si ya nos conocimos en otra vida Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Y despertar a tu lado Y decirte Todas las mañanas Cuánto te amo Mujercita 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 La que me domina con una sonrisa Y me dice Y me dice Te quiero Me haces feliz Tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión, la que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Llenaba espacios inimaginados Un solo beso lo podía todo Hacia que el mar de algún extraño modo Hiciera caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera Una empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así Que el cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé De la forma en que llego Iba a marcharse Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En un empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Que iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos Entre sus manos Que imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Con mi corazón Entre sus manos Entre sus manos Tú crees que no sé Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú Que eres tú Que no soy yo No Tienes nada que explicar Sé Que te espera Alguien más Alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no debo amarte Y entender Que no soy tu destino Que el amor Que el amor se te ha escondido Que te pierdo Y que ahora solo soy tu amigo No 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 Podrías mentirme Ni disfrazar Con tantas palabras Tú Tú No No Tú Tienes nada que explicar Sé Que te espera alguien más. Y tengo que soltarte, ya lo sé, que ya no debo amarte y entender que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. Y amigos, ¿para qué? Si no te voy a tener, mejor déjame besarte por última vez. No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no todo mal de amor se cura. No todo sentimiento es cuerdo, no todo pensamiento es puro, pues contigo siento que me acerco, a la perfección lo juro. Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada, pero hay que ver que estoy grande pa' cuentos de hadas. Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir, y aunque algo me dice que me hará sufrir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Ahora que te tengo cerca, y los nervios me traicionan, perdona que de tantas vueltas, yo quiero perderme en ti, yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir, aunque algo me dice que me hará sufrir, aunque algo me dice que me hará sufrir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Oh, 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 oh perdí, júrame que nunca tú me vas a herir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor. Qué pena me da, qué pena me da, pero qué pena me da, qué pena me da. El hubiera es complicado, ahora es cosa del pasado, nuestras pláticas de almohada, hoy están bajo la cama. Qué pena me da, qué pena me da, si te duele demasiado, me trataste sin cuidado. Por favor no olvides nada, no me busques por la mala, de ese amor solo hay pedazos, voy a llorar en otros casos. ¡Gracias! Piena, 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 piena Uh, era ideal, casi real, yo me enamoraba, tú tan casual para engañar, mirándome a la cara, no se diga más, tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Gloria divina de esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma. Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, oh, 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 oh. Te digo, es tan bendita tu luz, amor, amor. Bendito el reloj y bendito el lugar. Benditos tus besos cerquita del mar. Tu mirada, oh, oh, amor, amor. Que bendita tu mirada, oh, 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 oh. Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese Si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Que tu pena se recueste con mi piel Si respiro Con el aire que le queda a mi vacío Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Vuelveme a pedir que me duerma y me levante Si me quieres ver soñar Que vigila si mis pasos vuelven a cruzar Una línea entre tu espada y mi pared Dibujada Para no mezclar mis sueños en tu almohada Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Quiero Quiero Regalarte un beso Comenzar de cero Explorar el mundo con tus ojos Solo quiero Tomarte la mano Acercarnos tanto Que no quede espacio entre nosotros Tengo Tengo Una flor Y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mi Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mi Quiero gritando al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero 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 Una flor Y un juramento Y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mi Quiero Quiero Estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mi Quiero Gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Solamente tú Simplemente tú Todo has sido tú Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú Solamente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero 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 Todo cambió cuando te vi Oh 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 De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Que el tuyo realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que Eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hago explicar No me gusta Simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Sé que no es fácil Decirte amo No me sorprendió Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Si el amor realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cada noche a tu lado Fue un beso robado Cada sueño un recuerdo Que he olvidado Cada lágrima un cuento Cada palabra un juego de amor Y tú dices que no es necesario Te quiero Si el amor es sincero No importa qué precio En silencio te pido perdón Si no fue suficiente Quererte con este corazón Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte en paz Adiós para siempre Te digo Sigue tu camino Mientras yo intento olvidar Yo no entiendo Yo no entiendo No quiero entender Lo que siento El amor puede ser tan complicado Como un juego de niños Construyendo castillos Que se lleva el mar No me pidas que no te confiese Mis miedos Y ya ves que me quedo indefenso Y no pienso pedirte perdón Y no pienso pedirte perdón Si te vas y te pierdo Rompiendo en mil pedazos Este corazón Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre Te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Y si te vas Para siempre Será poco tiempo Para olvidar Si te vas Una vida no será suficiente Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre Te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Adiós para siempre No volverás a verme No volverás a verme Me resigno a perderte Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre Te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Adiós para siempre Ya no volverás a verme Hace falta que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Ya no puedo acercarme A tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito Necesito Controlar tu vida Sin ver quién te besa Y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Continuar espiando Día y noche Tú llegar Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me queda Tan pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino No quisiera Yo morirme Sin tener Algo contigo Hace falta Que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Acercarme A tu boca Sin desearte La luna Manera loca Necesito Necesito Niña Controlar Tu vida Saber Quien te besa Y quien te abriga Ya me queda Ya me queda Yo morirme Yo morirme Sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Fuiste el destino Que me espera Sin poderte conocer Algo contigo Algo contigo Algo contigo Ya no hay excusa Ya no hay nada Que tengas que perder Algo contigo Como un esclavo Algo contigo Esclavo para siempre No me importa ya ser Algo contigo Eternamente Porque esclavo Niña no quisiera No morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Triste destino Que me espera Sin poderte conocer Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Uh 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 Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscabas Y nadie lo planeó Así En el destino Estabas Que fueras Para mí Y nadie le apostabas A que yo fuera Tan feliz Pero cupido Se había dormido De tu Estudiar, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. No te buscaba y me supiste encontrar, no te esperaba y ahora sé que quizás no es humano, tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pudo usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito, amarte es una necesidad. Amor, no necesito más, mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. Y no hay remedio para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual. Decirte amor, no es nada original, pero a tu lado es mejor. Somos perfectos juntos, somos verdad. Dos locos sueltos en un mundo real, casi humanos, pero distintos a los demás. Dos locos sueltos en un mundo real, casi humanos, pero a tu lado es mejor. A fuego lento tú me vas a quemar, en un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabes mejor Y me ríe para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original, pero a tu lado Ya se apagó, ya se apagó, ya se apagó, ya se apagó, ya se apagó Y cada segundo día contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar, en un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabes mejor Y me ríe para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original, pero a tu lado Decirte amo no es nada original, pero a tu lado decirlo sabes mejor Es mejor misterio de tu adiós, no tienes coartada, no tienes palabra, no tienes corazón, un vuelo de tristeza, empaña mi visión, he sobrepasado el umbral del dolor, tu ausencia es el invierno más largo que he vivido, el lamento y los recuerdos, los sonidos levemente cada vez que el viento sopla te respiro bajo el manto de la noche diariamente te alucino extraño tu fragancia, marchita desde entonces, el tiempo la seco, no, no mi corazón no es una flor, irradia dolor tu silencio fue la más triste conversación que haya tenido no sé cuánto tiempo desde entonces ha transcurrido no, 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 no bajo el manto de la noche diariamente te alucino levemente cada vez que el viento sopla te respiro bajo el manto de la noche diariamente te alucino no, 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 no levemente cada vez que el viento sopla te respiro bajo el manto de la noche diariamente te alucino levemente cada vez que el viento sopla te respiro bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino bajo el manto de la noche diariamente te alucino Hasta el alma me jugué, casi perdía, casi perdía Y me acostumbré a esa forma de querer, pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor, y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo No me cansaré de decir que te daré toda mi vida, toda la vida Siempre tuve fe, aunque a veces lo dudé, yo lo sabía, sí sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor, y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir No me importa dónde estás, con quién sales, con quién vas Ya me da igual Si no quieres verme más, hazte a un lado pero ya No me da igual No me da ni más Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé Solo en sueños te besé, y en tus labios me quedé En cambio tú, apagas mi luz sin ir atrás Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui Pensando que serías Pensando que serías para mí Me cuesta tanto asimilar Que todo lo que vi es real Me tengo que alejar Me tengo que alejar Siento ganas de llorar, no lo puedo soportar Me cuesta respirar Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé Solo en sueños te besé, y en tus labios me quedé En cambio tú, apagas mi luz sin mirar atrás Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui Pensando que serías para mí Para mí Para mí Para mí En cambio tú, apagas mi luz sin mirar atrás Para mí Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui Pensando que serías para mí Lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui En cambio tú, apagas mi luz sin mirar Lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Ya es de madrugada Te sigo esperando Otra vez Noviembre Porque te extraño Es pedirle a la luna Es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Te he buscado Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Sé Que no hay nadie más Que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo Ya Con honestidad Fueron Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero No me ha impedido No me ha impedido llegar O hasta donde estás Todo lo que hago Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime Dime que estás Sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre Siempre Quédate aquí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Por eso siempre Déjate amar Porque no puedo Si te vas Si te vas Respirar Dime que estás Sintiéndome Sintiéndome Que no hay nadie No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Aunque ya ha pasado tiempo vivo aún de tu recuerdo Mi corazón aún no dice adiós Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos Porque lejos tú ya estás de mi camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil la ilusión se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil Gracias. 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 Gracias.